Y me pasa que de repente no entiendo muy bien qué me pasa hasta que lo escribo. Y en ese sentido, esta carta no sabía muy bien qué quería decir. Y la escribí y la dejé y luego tres años después la encontré. Y me pareció tan importante lo que había intentado decir, que decidí hacerle una canción. Y es una canción que básicamente habla de amar todo el corazón y de amar su miedo. Y después, y después a ver qué pasa. Pero por ahora yo creo que valdrá la pena amarnos con locura. Así que esto es carta. Yo sé que eres libre de irte, como aún también te queda fuerte. Hasta que afinemos gestos y olvidarnos del lenguaje. Que baste con la mirada para decir que te quiero. Que baste con un suspiro para cifrar los miedos. Quizás por eso te vas, quizás por eso regresas. Por la nueva seriedad de insoportables que nos aterran. Por eso es de mantenerle, olvido a la soledad. Pero es que cuando nos vamos los dos volteamos atrás. Y puede que eso sea cierto y un día también miré. Que el amor no duró un siglo y el río no corre al revés. Y puede que se equivocen y el miedo nos juegue mal. Y puede que se equivocen y el miedo nos juegue mal. Yo sé que si ahora encontrarás un beso que sepa igual. A mis labios que ahora te nombran, queridito pa' no afrontar. Que yo te propongo un trato porque ya no puedo más. Con este constante intento de huir para regresar. Propongo mirarnos lento y hacer de la piel hogar. Fugarnos a cielo abierto y rehacer nuestra idea del mar. Volver a inventar el tiempo, dejar las armas en paz. Ver sentido al movimiento de un paso que no va atrás. Y puede que eso sea cierto y un día también miré. Que el amor no duró un siglo y el río no corre al revés. Y puede que se equivocen y el miedo nos juegue mal. Y por los raros no es el viento no se deja atrás. Y puede que eso sea cierto y un día también miré. Que el amor no es el viento no se deja atrás. Y puede que eso sea cierto y un día también miré. Muchísimas gracias.